Creo que sí, yo creo que sí, de tu salud depende de tu felicidad, porque si tú estás bien, saludablemente, tú estás bien, emocionalmente, obviamente. ¡Es ciencia! ¡Ey, ciencia! Los hermanos no entienden esto. ¡No van a entender! Depende de tu felicidad el lugar donde vivas. El club, sí, claro, yo creo que sí, porque yo sería 100% feliz si yo viviera ahí, debajo de la cúspide de París. Eso fuera bello, precioso, precioso. Bueno, mi felicidad no depende del lugar donde yo vivo, pero yo llorando en Dubái no tuviera más. Claro, porque actualmente nuestra felicidad, lo que vivimos en barrio, no está activa. A pesar de las pandemias, o sea, yo creo que todo lo que estamos aquí hemos sufrido, la música, hasta las 4 y 5 de la mañana, atención, estoy dando un reportaje. Por favor, autoridades, ir a soles, segundo, ya. Entonces, sí, yo debería estar en una villa, que sé, yo no pido mucho de Dubái, nada, no, yo lo que pido es por lo menos de Cascana, o no sé. Algo así, algo tranquilo. Esto es Sánchez. Bueno, realmente la felicidad en sí no depende de donde yo vivo, pero eso implica, porque es que en tu barrio es un lío realmente. Pero lo más lindo es, ya tú sabes, que tú estás en el sueño a las 6 de la mañana, y tú estás en ese sueño en alto. Pero cuando ven en esa cocuita platanera, por cierto, esos plátanos con esos huevos, esos te vuelven locos y tú quieres explotar. Yo digo que no es que uno sería 100% feliz, así, pero señores, este barrio está perdido, es una perdición, señores. Uno no puede dormir. Aquí la gente no duerme, eso es desde la mañana hasta el otro día, con una música prendida, los vecinos nos respetan. Hay que hacer algo aquí. Bueno, aquí se depende tu felicidad de tu salud. Yo creo que sí, yo creo que sí, de tu salud depende tu felicidad, porque si tú estás bien, saludablemente, tú estás bien emocionalmente, obviamente. ¡Qué ciencia! ¡Qué ciencia! Los humanos no entienden esto. ¿No van a entender? Entonces, si tú tuvieras una enfermedad terminada, ¿serías feliz? No, mi felicidad fuera terminada. Eso es ciencia. El árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¡Guau! O sea, hay personas, hay personas que cuando tienen enfermedades terminales, tienden a morirse un poco más rápido, no por la enfermedad, sino por la depresión. O sea, yo creo que influye tu felicidad de tu salud. Yo digo que depende tu felicidad de tu salud, claro que sí, porque cuando tú no te sientes bien, tanto emocional como físicamente, tú simplemente quieres estar arrombado en una esquina, o sea, que tú no eres feliz. Yo digo que sí, porque muchas veces uno tiene un dolorcito o le duele la cabeza o tiene alguna incomodidad y en verdad uno no se siente completamente feliz. Entonces, yo digo que sí depende de nuestra salud. Todo depende de la actitud con que tú tomes la circunstancia y la situación. Si bien es claro que cuando nuestra salud está comprometida, nuestro sistema emocional, por así decirlo, está decaído, no nos sentimos a gusto ni emocionalmente bien. Sin embargo, lo importante es mantenernos positivos, pensar, ahora parte religiosa entra aquí, pensar que Dios todo lo puede y que puedes transformar tu situación. ¿Qué pasa? Que cuando añadimos a nuestro estado de salud también la tristeza, la depresión, empeoramos nuestro estado de salud. Entonces, ¿qué hay que hacer? Positivo, música, alegre, alegría. Usted va a ver que todo va a cambiar, el entorno va a cambiar y la gente que vaya a donde usted se va a sentir a gusto, porque lo vio feliz y así usted no va a comprometer la felicidad del otro por su estado. Entonces, ¿tú te sentirías feliz con una enfermedad terminal? Es que nadie se va a sentir feliz con una enfermedad terminal, esto es ilógico. Lo importante es que aunque tú no estés feliz, tú pongas de tu parte para decir, ok, estoy pasando por este proceso, pero voy a disfrutar cada día hasta que llegue el momento, voy a divertirme, voy a ser feliz, voy a conocer lugares, cosas que te motiven a tú estar feliz y transmitir felicidad. ¿Has mentido a alguien para no herir sus sentimientos? Sí. Ya yo le he pedido perdón al señor, de verdad. Pero, es que miren, a veces uno tiene que salir del paso y uno tiene que responder así, como muy rápido, ¿tú sabes? Y, en verdad, sí lo he hecho. Eso no está bien hacerlo, señores, hay que decirle la verdad a la gente. No de una forma dolorosa, sino con amor y saberlo decir. ¿Cómo te le dices que no eres con amor? Bueno, pero, no, de una forma amable, que la persona no se sienta como que se quiere morir, pero... Si la pregunta es si yo estoy fea. Si tú estás fea. Y yo estoy fea, horrible. Creo que puede mejorar. Yo te digo, bueno, tú puedes como darte un poquito o peinarte un poco. Yo creo que todos hemos mentido, de una manera u otra. Una mentirita blanca, por decirla así. Una mentirita blanca. ¿Y en la 49? Una mentirita blanca, porque miren, miren, no se debe. Señores, ustedes que están viendo eso por ahí, por YouTube, no se debe. Pero hay veces que una mentirita puede sacarte de un apuro. Claro. Nosotros todos somos cristianos, pero si Rabacu estuviera aquí, nos diría. Tú estás descarriado siete veces. Porque todo el mundo, señores, lamentablemente, nosotros somos cristianos, pero no somos perfectos. Y más cuando la gente como tú, ya sea personal, es difícil. Oye, yo no como ni flan, ni treleches, no me gusta. Y alguien muy amado, me dice, ay, tengo una sorpresa guardada. Era un cheesecake. Ay, Dios mío. Yo no puedo comer eso. No puede. Y ella me paró un pedazo, pero una cosa. Y yo, pruébalo, pruébalo. Y yo lo voy a volver a parar ahorita. Que no, que lo probara. Y yo cogí una laminita así, toda con mi dolor, trago. ¿Y cómo está? Buenísima. Está buenísima. No me esperé que diera la vuelta. Llamé a un chaco. Siempre hay alguien que come de todo. Y le dije, cómetelo, corre, corre. Ay, señor, perdón. Pero lamentablemente, mi gente, a veces uno tiene que salir de apuro. A ser sincero, señor. Toda la vida hemos mentido para no hacer sentir mal a alguien. De una forma u otra, tú sabes, como que no se vea tan cruel. Pero a veces tú tienes que ser muy drástico y muy, muy, muy cruel. Pero no se debe, o sea, no está bien. Pero uno lo hace. Yo he mentido por no hacer sentir mal a alguien. Varias veces, tú sabes, yo he pedido perdón. Está mal, 100% mal. No se puede hacer. Si es cierto bien, no nos quedamos pues habladores. Entonces no podemos confiar en ti. Claro que podemos confiar en mi 100%. Yo te pregunto si yo cante bien y yo cante feo. No voy a confiar en ti. Bueno, mi amor, si tú cantaste feo, yo te puedo decir, bueno, tú canta bonito. Pero hoy como que no la pegaste. ¿Qué harías si fuera? Buah. ¿Qué harías si fuera del sexo opuesto durante un mes? Señora, de verdad, de verdad. Yo andaría en franera y en bermuda. Durante un mes. Las mujeres entenderán. Que yo me daría todos mis lujos como mujer. Sí, de verdad. Todos los buenos deseos que un hombre tiene para una mujer, porque siempre uno lo tiene, uno, yo me lo daría. ¿Y cuál es el camiso? Yo. Su parte se me ha ya sellado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando a nivel físico. Se lo sé. A nivel físico yo me pondría rizos que me encantan. Eso me mata. Eso me mata. Rizos. 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 Castaños o negros. Pero rizos. Bueno, aquí una espalda es larga, pero de la de colores. Algo bonito, tú sabes. Yo andaría verdaderamente Barbie, Barbie, Barbie. Si yo fuera mujer, no te... Ay, Dios, no, real, no sé qué. Bueno, si yo fuera hombre por un mes, yo creo que le diera par de trompa a par de panas que quisiera lo hacer. Varones. Oye, pero que varones que tú como mujer no pones dale, pero como hombre a hombre nos matamos. Pero no, yo diría que como siempre era hombre, haría deportes extremos, que yo no tendría el valor como mujer para hacerlo, pero siendo hombre, a mí me importaba tener mucho valor y mucho esfuerzo. Algo que yo lo voy a decir así en primera instancia, ¿verdad? Yo admiro súper full de los hombres, la resistencia que los hombres tienen. O sea, en el sentido de hacer ejercicio. ¿Por qué? Pero hay mucho vado. Ah, sí, hay mucho vado también. Porque miren, señores, a veces uno se pone a hacer ejercicio y uno corre de aquí a y ya uno se está muriendo. Entonces, si uno va con varones, los varones van allá y uno aquí atrás, ¿verdad? Entonces, yo... ¿Te pondría rosa? Sí. Sí.